Prepare su maldito metro en casa porque hoy recordaremos al embajador de las FARC en Venezuela. El hombre de confianza de los narcos guerrilleros del mundo, Ramón Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín se merecería un premio Nobel de la paz porque sin Rodríguez Chacín no hubiera paz en Colombia. Porque ha sido el gran componedor y articulador del proceso de paz. Te felicito. Contra almirante Rodríguez Chacín. Este perverso lamebotas de la mortadela proveniente del mundo militar ha sido desde el principio uno de los pilares fundamentales del chavismo en su relación con los grupos terroristas colombianos y su penetración en el territorio nacional. Comandante, en nombre de nuestro comandante en jefe, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría, y acompañado de la senadora Piedad Córdoba, le recibo las personas que están liberando la fuerza más revolucionaria de Colombia, ejército del pueblo. Rodríguez Chacín ha sido un esbirro clave del maléfico Chávez para ocupar diversos cargos, luego de haber tenido importante relevancia en la década de los 80, precisamente en la lucha contra la guerrilla venezolana. Pero, ¿dónde está Rodríguez Chacín en la actualidad? ¿Es el jefe de los esbirros de mojón con bigote? Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Ramón Rodríguez Chacín, embajador de la Farc. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones, y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana a televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere, ni muñeco de nadie. Solo de Silvia. Muñeco de Silvia. El muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Ramón Emilio Rodríguez Chacín, nació en Santa Ana, Estado de Anzuategui, el 9 de noviembre de 1951. Realizó la carrera militar ingresando en la Escuela Naval de Venezuela, graduado de ciencias navales y obteniendo el grado de alférez de navío. Se dio de baja como oficial con el grado de capitán de navío, tras una trayectoria en la que tuvo que usar técnicas tácticas, estratégicas y marciales. Además de ser cuarto dan en karate do, lo cual le ganaría el sobrenombre de Rambo Rodríguez Chacín. A Rodríguez Chacín se le acusa de haber participado en varias masacres, como el chavismo intenta llamar a las acciones que el Estado venezolano ejecutó contra grupos subversivos de izquierda. Formó parte de la intentona golpista del 27 de noviembre del año 92, siendo uno de los hombres de mayor confianza de la Mortadela Galáctica. Después de ser indultado por Caldera, Rodríguez Chacín apoyó la candidatura presidencial de su amigo Mortadelo y fundó el MBR. Fue viceministro de Seguridad Ciudadana y Ministro del Interior desde el 24 de enero del 92, en sustitución de Luis Miquilina. Durante los sucesos del 11 de abril del 2002, una turba enardecida de ciudadanos rodearon su vivienda para ver cómo Rodríguez Chacín era capturado y puesto a la orden de la justicia por haber sido uno de los autores intelectuales de la masacre de Puente Yaguno. Aunque tras el regreso de la Mortadela al cargo, 48 horas después, Rodríguez fue puesto en libertad y restituido en el ministerio. Lo están invitando a que se pongan las esposas, lo están invitando a que se pongan las esposas al exministro del Interior y Justicia, están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Está saliendo esposado del edificio del Samán en Santa Fe Norte. Y ustedes ven cómo se lo están llevando el hombre que hasta ayer dirigiera la seguridad y el tema del Interior y Justicia acá en Venezuela. Lo van a sacar a través de un pasillo por este lugar. Al parecer, el exministro tendría imputados graves delitos por parte de fiscales del Ministerio Público. Y ustedes ven cómo la gente está en comisiones policiales. Se está yendo esposado el retirado Ramón Rodríguez Chacín. Y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad que se había mostrado indignada ante la situación vivida. Y sobre todo, por la muerte de las personas que se registra. Bajo su gestión como Ministro del Interior, la criminalidad y las muertes violentas alcanzaron cifras récords en el país. Convirtiendo a Venezuela en el país más violento del mundo entre los años que Rodríguez Chacín fue Ministro del Interior y dejó el cargo para dejar a Tarek El Aysami al frente. También, para terminar esta parte informativa de la rueda de prensa, quiero informar algo que el país sabe, pero sin embargo es conveniente ratificarlo. El país nacional conoce, y me perdona que sea yoista en este caso, conoce de mi profunda convicción en las ideas bolivarianas, en las ideas zamoranas, en las ideas robinsonianas, en el socialismo del siglo XXI. Y en ese liderazgo que representa nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. De cuyo proceso, y de cuyo liderazgo de nuestro comandante en jefe, me considero un fiel y disciplinado servidor, siempre. Desde que comenzó este proceso revolucionario, pues así ha estado, y así ha estado hasta el último de mis días. Sin embargo, debo informar que por razones estrictamente personales, puse mi cargo a la orden del ciudadano presidente de la república, nuestro líder comandante en jefe, y nuestro comandante en jefe, ha decidido que reciba el cargo, pues, de manera encargada. Mi compañero, camarada y amigo Tarek Elasami, que me acompaña. Y que, bueno, sobran las palabras con respecto al camarada Tarek. Le deseo todo el mayor éxito del mundo. Fue designado por el dictador Chávez en las negociaciones con la guerrilla para la liberación del empresario secuestrado Richard Boulton por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y como coordinador especial de la operación Emanuel para facilitar la entrega del hijo de la política secuestrada colombiana Clara Rojas, nacido en cautiverio e igualmente en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Acompáñame, camarada, por favor. Comandante. En nombre de nuestro comandante en jefe, el presidente de la República Boliviana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, y acompañado de la senadora Piedad Córdoba, le recibo las personas que están liberando las fuerzas más revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo, para ser entregados al gobierno de Venezuela, en nombre del cual recibo, cumpliendo instrucciones de mi comandante en jefe, el presidente Hugo Chávez Frías, acompañado de la senadora Piedad Córdoba, estoy recibiendo aquí a camarada Luis Eladio, Orlando, camarada Orlando, camarada Jorge, compatriotas nuestros, al compatriota Luis Eladio y a la compatriotas Gloria Polanco. Muchas gracias. Gloria Polanco. Desde allí, la vinculación de Rodríguez Chacín con los grupos narcoterroristas colombianos serían públicas y notorias, llegando a ser denominado como el embajador de Venezuela ante las FARC, siendo fundamental en sus gestiones la participación de la entonces senadora colombiana, Piedad Córdoba. Rodríguez Chacín fue un pionero dentro del chavismo criminal, ya que tan temprano como en el año 2008, fue sancionado junto a Henry Rangel Silva y el Pollo Carvajal por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, en los Estados Unidos, por su presunto financiamiento a las actividades de narcotráfico de los grupos terroristas colombianos y por cobijarles en territorio venezolano. Se trata de Hugo Armando Carvajal Barrios, uno de los funcionarios del gobierno venezolano, Henry de Jesús Rangel Silva, además de Ramón Rodríguez Chacín, y los acusa de asistir materialmente en actividades de narcotráfico a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En la designación de hoy, dice el Departamento de Estado, es por entregar fondos a las FARC conocidos como un grupo terrorista, y estos individuos, según el Departamento de Estado, ya han entregado en varias ocasiones ayuda y asistencia en actividades narcoterroristas para las FARC. Y de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, que hasta hace un par de días era el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, también se le acusa de hacer el contacto principal, el contacto de manejo de armas con las FARC, de venta de armas. Las FARC, según este comunicado, usa y procede con las ventas de narcóticos y compra de armas del gobierno venezolano, y Rodríguez Chacín en varias ocasiones tuvo varias reuniones con miembros de las FARC que ocurrieron en el Palacio de Miraflores a finales del 2007, según indica el Departamento del Tesoro. Ahora, Rodríguez Chacín también dice este comunicado ha asistido a las FARC en tratar de facilitar por lo menos 250 millones de dólares en un préstamo del gobierno venezolano a las FARC a finales del 2007, aunque también dice que no se puede confirmar si el préstamo finalmente se logró materializar. Pero es parte de esta acción que da a conocer hoy el Departamento del Tesoro. Pese a sus escándalos, Rodríguez Chacín vuelve al Ministerio del Interior y Justicia en el año 2008, aunque dejó el cargo ese mismo año entre acusaciones que surgían por parte de antiguos compañeros. En 2010, el contralmirante retirado y ex asesor de la mortadela, Carlos Molina Tamayo, dijo haber recibido órdenes directas de Chacín para otorgarle 300 fusiles destinados, según Tamayo, a la guerrilla de las FARC. En 2012, luego de una desaparición en los medios de comunicación, Rodríguez Chacín es nombrado por la mortadela como candidato a la gobernación del estado huárico. Chacín estuvo un solo periodo al frente de la gobernación del estado llanero, donde continuó la política del nefasto William Rara expropiando a productores agropecuarios, quebrando empresas y sumiendo a los huariqueños en la pobreza más abyecta. Voy a gobernar para ustedes, voy a gobernar con ustedes, con todos los huariqueños. Dentro de cuatro años, el proceso revolucionario en el estado huárico estará en la mente y en el corazón de todos los huariqueños. Con hechos concretos vamos a llevar adelante toda esta esperanza de vivir mejor, todas estas esperanzas de esta revolución bonita, que esta revolución bonita consiste precisamente en la mayor suma de felicidad, en la mayor estabilidad política. El pueblo era una masa informe, una masa de gente que compró la idea de Chávez y que haría sus reivindicaciones sociales, que se vio abandonado por la Cuarta República. Y aquí está el trabajo que estamos haciendo los revolucionarios, específicamente me refiero a Huárico, organizando ese pueblo para que cobre conciencia y para que asuma el control del gobierno de su vida. En todas partes está presente el pueblo. En realidad, la misión de Chacín fue la de hacer que sus compañeros de la FARC tuvieran en las pampas del Huárico, otro símbolo de libertad, el cobijo que necesitaban para sus fechorías, donde según los productores agropecuarios y habitantes de la zona, actualmente la guerrilla se dedica al cobro de vacunas y gobernando de facto en la entidad junto al llamado Tren del Llano. En la actualidad, Rodríguez Chacín es comisionado especial de la Presidencia para los asuntos de paz en Colombia, es decir, sigue siendo el embajador del régimen para tratar los asuntos relativos a la narcoguerrilla colombiana, para apoyarlos y darles todo lo que necesiten. En 2021 fue denunciado por diversas organizaciones junto a su mujer, Carola de Rodríguez, por ser los principales aliados del ELN en Venezuela, además de mantener las llamadas casas seguras para la operatividad de los cabecillas del ELN y de los disidentes de la FARC, quienes contarían con protección de funcionarios de seguridad del Estado, muchas de ellas propiedad del matrimonio Rodríguez Chacín. Ramoncito, Ramoncito, ya el mundo entero te conoce y tu vocación de sádico guerrillero está más que comprobada. Solo toca esperar el día que a ti también te llegue la noticia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.